Bienvenidos, soy Aira Guevara, arroba yofloreo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de soltamiento. Bienvenidos, siéntate con la espalda derecha, tus pies en completo contacto con el suelo. Mantén las dos rodillas alineadas con tus caderas y así mismo con tus pies. Tome una respiración profunda y siente como tu espalda, tu columna se expande. Y al exhalar, relaja tus hombros hacia atrás, abriendo tu pecho, abriendo tu corazón. Tu cabeza centrada, la coronilla apuntando hacia el cielo. Y el punto más inferior de tu columna, la punta de tu coccis, como una flecha apuntando hacia el centro de la tierra, Pachamama. Comienza a respirar por la nariz y al exhalar por la boca, suelta, suelta el aire, sintiendo como te vas alivianando, inhalando por nariz y exhalando por la boca. Toma varias respiraciones así, soltando. Coloca tus manos en una posición cómoda en tu regazo sobre los muslos. Cierra los ojos. Y comienza a respirar por la nariz. Sintiendo como el aire entra por la nariz. Y como el aire sale por la nariz. Suavemente, comienza a enlentecer ese ritmo. Te manda un poco más de tiempo al inhalar. Y un poco más de tiempo al exhalar. Mantén tus ojos cerrados. Mantén tus ojos cerrados. Y ahora vas a visualizar que estás frente a un arroyo. Frente a un pequeño riachuelo de agua cristalina que corre libremente sobre las piedras. Y una pequeña cascada que surte su agua a un hermoso y pequeño pozo de agua. La luz del sol se refleja en este pozo de agua transparente cristalina que sigue corriendo. Vete acercando a este riachuelo. Y vas a encontrar una piedra. Una piedra que ha sido suavemente calentada por el sol. Está tibia al contacto. Esta piedra está en el riachuelo. En su orilla. Y allí te vas a sentar. Vas a meter tus pies desnudos en el agua. En el agua fresca, fresca. Siente como el agua acaricia y refresca tus pies. Y comienza a sentir también como esta agua comienza a limpiar. A limpiar tus pies. Limpiándolo de todas las memorias viejas, pasadas. Limpiándolos de todos esos pasos que tal vez no quisiste dar. Pero que así lo hiciste. Vamos a soltar todo eso. A dejarlo ir. El agua se ocupa. Siéntela como al contactarse con tu piel. Pasando por tus pies se los lleva. Se lleva todos, todos esos recuerdos. Todas esas memorias. Todas esas sensaciones. Todas esas sensaciones se van. Se van. Se van. Suelta. Suelta. Suéltalas. Si así lo deseas, puedes entrar en ese pozo. Cristalino. Cristalino y seguro. Donde puedes tocar perfectamente el fondo. De suave arena blanca. o puedes permanecer sentado en esa piedra como lo desees, si te sumerges y flotas, siente como esa corriente de agua limpia se va llevando al conectar con cada célula de tu cuerpo todas esas memorias de lo que ya no sirve, déjalas ir para que entren en el gran proceso de transformación y de regeneración la luz de tu cuerpo Y ahora, con tu cuerpo limpio, con tus células renovadas. Si estabas en el agua, sal, y siéntate en la piedra. Si estabas en la piedra, ahora abre tus manos hacia el sol, y recibe la energía solar. Que te recarga. Y que reconforta con su tibieza todo tu cuerpo, todo tu ser. Y sé en paz, en amor, y en salud. Gracias. 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 Gracias.